¿Un jugador de tu equipo al que te costaría mucho ganar en un 1 contra 1? Preguntas rápidas con... Joel Parra ¿A qué edad empezaste a jugar a baloncesto? Con 5 años ¿El tu ídolo de la infancia? Rudy Fernández ¿Te lo esperabas como es? Sí, 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 con él súper bien y estoy muy agradecido de lo que ha hecho por mí Si pudieras escoger la habilidad de un jugador, ¿cuál sería? Buf, diría el talento que tiene el apro con el control de balón ¿Red social favorita? Instagram ¿Contracto más famoso que tengas en el móvil? Darko Perich ¿Jugador contra el que has jugado que más traes Sol King te ha hecho? Rudy le gusta bastante hablar, ¿eh? Y Guillem Vives, que nos enfrentamos el domingo, también es bastante... Le gusta a Stalking ¿Afición más dura de la CD? Andrés Apretáis Andrés Apretáis Murcia Si no hubieras sido jugador profesional de baloncesto, ¿qué hubieses sido? Cocinero ¿Un jugador de tu equipo al que te costaría mucho ganar en un 1 contra 1? Billy Hernán Gómez Aunque ya lo he ganado, pero él dirá que no, pero lo he ganado Muy bien, Joel, tío, un placer Nos vemos, tío